Paco, escucha, la enda está en la lucha. Paco, escucha, la enda está en la lucha. ¡Ibi no se vende! ¡La Ibi se defiende! Con África, con África las pateras. Con África las pateras, con España los desahucios. Con Andalucía el paro, con Málaga la invisible. La Castauce, que es invencible. ¡Oye! ¡Oye! La Ibi, la Ibi es la casa de todas. La Ibi es la casa de todas las personas. Y no, en ella nos encontramos pa' vivir en libertad. ¡Ole! Paco, Paco, cierra la invisible. Paco, cierra la invisible, pa' quitarte en el sillón. ¡Oye! Pero te va a salir rana, lo perderá de caos. ¡Ole! Paco de la Torre. ¡Ole! Torres más altas cayeron, la muria es posible. No te vas a quedar con la casa invisible, la casa invisible, la casa invisible. ¡Ole! 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 El coro de la INDI aquí seguiremos, de la INDI no me voy yo, por mucho que nos mandes a los maderos, de la INDI no me voy yo. De la INDI no nos vamos, no nos da la gana, de la INDI no me voy yo, seguiremos aquí cantando toda la semana, de la INDI no me voy yo. Un madero, dos maderos, tres maderos, de la INDI no me voy yo. Un madero, dos maderos, tres maderos, de la INDI no me voy yo, por mucho que nos mandes a los maderos, de la INDI no me voy yo. Un madero, dos maderos, de la INDI no me voy yo, por mucho que nos mandes a los maderos, de la INDI no me voy yo. Un madero, dos maderos, de la INDI no me voy yo, por mucho que nos mandes a los maderos, de la INDI no me voy yo, por mucho que nos mandes a los maderos, de la INDI no me voy yo.